¿Qué es la Secretaría de Educación? Este gran avance en el sector educativo. 100 días en los que desde el territorio hemos podido participar en la construcción de este plan que orientará la política de la educación en nuestro país. Ha sido muy importante sentir el acompañamiento del Ministerio de Educación y por supuesto la lógica que se ha manejado en el sentido de una construcción colectiva y especialmente de identificar las necesidades que tenemos desde las entidades territoriales para poder plasmar proyectos que si bien son de país, que sean sombrillas generales, puedan tener la particularidad y las necesidades de nosotros en el territorio. En definitiva nos arrojan a nosotros como Secretarios de Educación una total transparencia frente a cómo está la situación de la educación en nuestro país. Un gobierno cercano a las regiones, un gobierno que ha abierto las puertas del Ministerio para que todas las entidades territoriales certificadas sean escuchadas. Nos hemos acogido a esta propuesta que tiene el presidente Duque de poder interactuar de manera muy cercana con nuestras comunidades, de poder construir con nuestras comunidades educativas. Consideramos positivo este balance y sabemos que va a estar encaminado a fortalecer la calidad del sector educativo de Colombia. La educación es la única puntal de lanza real para la transformación de nuestra sociedad y la única forma real de movilidad social. La educación es de todos, es una educación en la cual todos tenemos que aportar. Los entes territoriales, liderazgo de las Secretarías de Educación con todos sus equipos, el liderazgo del Ministerio, el liderazgo de los colegios con sus rectores y sus maestros y con toda la situación de comunidad. Si todos vamos a hablar de ahí, vamos a tener una educación con equidad y vamos a vender las brechas y vamos a ir hacia adelante para mejorar en educación en todo el territorio nacional.